¿Cuántos saben programar? Levanten la mano los que saben programar en cualquier lenguaje. PHP. Muy bien, pues estamos bien. ¿Y cuántos usáis Twitter? Muy bien. Pues vamos a pasar. Haremos una aplicación que es un boot de Twitter. Que por cierto, ha llegado la persona que me recomendó hacerlo porque le interesaba. Muy simple, pero que a algunos le puede ser útil, aunque existan herramientas profesionales que lo hagan. Pues si alguien quiere ver cómo está hecho por dentro y luego reutilizarlo para hacerlo ya a su forma, de manera que le sea más eficiente para sus procesos, este boot enviará tweets automáticamente, cogiendo una base, seleccionando uno aleatoriamente y enviándolo desde un Chrome. Luego veremos una pequeña introducción a la API de streaming, que es bastante compleja. Veremos algunas características que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la API de streaming, que explicó Javier ayer. Y luego haremos otro boot usando la API de streaming para amplificar su utilización. Que veremos cómo con esa API de streaming podemos hacer un seguimiento de una serie de hashtags. Y a esos hashtags, pues las personas que están tuiteando, seguirlas automáticamente siguiendo una serie de criterios. Que también os dejaremos el código y ya vosotros podréis programarlo, configurarlo y adaptarlo a vuestras necesidades. El primer boot es muy simple, como decía, este de auto-tweet. Utilizaremos para este caso Zen Framework. Es un framework de PHP que me imagino que todos los que programáis PHP lo conozcáis. Otros trabajaréis en Symfony, hay muchos otros. Nosotros este es el que utilizamos y lo ejemplificaremos con este. Pero sería válido hacerlo en cualquier otro framework o incluso HP directamente sin tener que usar un framework. Utilizaremos autenticación o out, porque ya es obligatorio a partir de agosto utilizarlo. Y sería una tontería hacer cualquier cosa ahora sin out. Y veremos cómo autenticar con out desde un boot. Utilizaremos el método status update para enviar un tweet, que fue el que ejemplificó Javier ayer en su conferencia, desde la consola de Twitter, cómo hacerlo desde la consola. Hoy lo veremos desde código de PHP, cómo hacerlo. Definiremos una base de tweet predefinido a través de un archivo de configuración. Pues tendremos una base de tweet, que de ahí es donde seleccionaremos un tweet aleatorio. Vamos a mirar entonces el código. Y voy explicando línea a línea lo que haríamos. Como veis, tenemos, serían dos archivos solamente, este, o sea, solo un config, es que tengo una copia para no mostrar aquí las contraseñas. Autotweet, que sería el que se encargaría de ejecutarlo todo. Y luego config.php, que es donde pondríamos la configuración. Config.php, pues haríamos una serie de definiciones de caminos que necesitamos para que el Zen Studio funcione, perdón, Zen Framework funcione correctamente, sin tener que estar incluyendo el camino en todos los archivos. Y luego configuraremos el objeto de la configuración, o sea, la configuración que le pasaremos a Zen Framework para autenticarnos con AUSO. Ayer Javi mostró cómo crear una aplicación. Vamos a ver, vamos a ver, en def, en def.twitter.com. Perdón. Perdón. Perdón, no voy a preparar la red. Bueno, lo tenía abierto por aquí, de todas formas. Ya. En def.twitter.com tenemos el centro de desarrolladores de Twitter, donde tenemos acceso a toda la documentación, a la API, a la consola de la API para hacer pruebas. Y tenemos también el acceso para registrar nuestra aplicación, que sería lo primero que tenemos que hacer. Yo lo voy a explicar bien rápido aquí, porque ayer ya Javier lo comentó. Tenemos que poner el nombre de nuestra aplicación, que debe ser único. Hay actualmente 160.000 aplicaciones registradas, por tanto, en ocasiones puede ser que nuestra aplicación ya esté registrada. En nuestro nombre tendríamos que ponerle números y cosas así para poder registrarlo. Una descripción, que esta descripción no aparece en ningún sitio, simplemente para que sepas tú la aplicación que tienes. Si tienes muchas, el sitio de tu aplicación, o sea, la URL de tu aplicación, la organización que realiza la aplicación. Luego, si va a ser una aplicación de cliente o de navegador. En nuestro caso, no vamos a hacer una aplicación de navegador, porque lo que vamos a hacer es un Chrome. Pero en realidad, si va a ser por acceso web y para lo que necesitamos, no es necesario ponerle una que sea de cliente. Con un navegador bastaría. Pero si lo que va a ser una aplicación web, evidentemente, si es de browser, o sea, de navegador. Y Act Client sería para aplicaciones de escritorio, para aplicaciones móviles. Luego, una callback URL, una callback URL que se utilizaría para el protocolo de autenticación UAUTS. Sería la URL que llamaría Twitter, pasándole los tokens de autenticación, para que luego podamos nosotros guardarnos la base de datos y poder, ya con el permiso del usuario, enviar tweets o consultar su información. Un avatar, que el avatar es el típico que sale cuando entras a una aplicación y le das a autenticar con Twitter, te lleva a una ventana donde aparece el avatar de la aplicación y te pregunta si quieres permitir o no el acceso. Siempre es recomendable tener un avatar porque daría más confianza al usuario a la hora de permitir el acceso a la aplicación. Y luego un catcher con el que verificarían que no eres un robot. Vamos a ver ya una que ya tengo registrada. En este enlace puedes ver todas las aplicaciones que tienes registradas, si está autenticada por supuesto. Estas fueron las dos que registró Javier ayer. Y esta es la que tengo yo registrada. Si le hacemos clic podemos ver los detalles de la aplicación. Y estos detalles son muy importantes porque esto es lo que vamos a utilizar para configurar nuestro script. Esta key que se utilizaría cuando vayamos a utilizar la API de Anywhere, que en este caso no lo haremos. Esta sería la key que utilizaríamos. Bueno, una serie de cosas que ya tenemos configuradas. Y luego estos son los datos que necesitamos para autenticar con OAuth. El Consumer Key y el Consumer Secret. Esta información la tendríamos que poner ahora en el boot. O sea, la primera que es el Consumer Key sería el que pondríamos aquí. Y luego el Consumer Secret lo pondríamos aquí. Luego necesitaríamos, como que estamos autenticando por OAuth, necesitaríamos un token del usuario bajo el cual va a ejecutarse el script. Anteriormente los boot se solían hacer con autenticación básica. O sea, poniendo el usuario y la contraseña en claro del usuario. Pero como a partir de agosto es obligatorio usar OAuth para todo, excepto para el API de streaming, que lo explicaré más adelante, es necesario tener un token. Antes, hace un mes era muy complicado conseguir este token porque habría que montar toda una aplicación para poder llegar a autenticar y que Twitter te diera el token. Ahora, Twitter nos facilita la tarea. Al hacerlo obligatorio nos facilita la tarea. Y nos pone aquí esta opción, que es My Access Token. Y ya nos da un token de OAuth que podremos utilizar en nuestra aplicación. O sea, ese token es el que pondríamos aquí. ¿Vale? Y luego, la base de tweets, que lo podréis hacer luego más complejo el script, hacerlo en una base de datos o en algún otro tipo de soporte. Pero aquí para hacerlo simple lo hemos puesto en un array, una serie de tweets, y de estos cogerá aleatoriamente uno. Solamente uno, el script debería ejecutarse desde un cron o manualmente desde línea de comando con PHP o vía web, como queráis. Y él va a seleccionar siempre uno aleatorio en cada llamada. Lo podéis poner a ejecutar cada una hora, cada 20 minutos, ya con la frecuencia que queráis, siempre respetando las reglas de Twitter. Entonces, entramos ya en lo que es el código del boot. Incluimos el config este para coger la configuración. Incluimos la clase de Twitter para autenticar con OAuth. Perdón, la clase de SEM Framework para autenticar con OAuth. Incluimos la clase de Json de SEM Framework porque vamos a decodificar, vamos a utilizar el método Json de transporte de datos. Y utilizaremos Json para, o sea, necesitamos esta clase para decodificarlo. En esta sección del código, le estamos pasando a OAuth los tokens que hemos dicho antes que nos ha dado Twitter nuestro. O sea, estamos autenticando mi cuenta de Twitter en el boot. Y mediante este otro método, estamos cogiendo el, ya como tal, generando un cliente de HTTP con esa información OAuth. En esta sección, pues, si conocéis PHP, es muy simple. Lo que estamos haciendo es seleccionar un tweet aleatorio entre esa base de tweets. Y ya lo que queda entonces es enviar el tweet, que sería esta sección del código. Como mostró Javi ayer, en la web de desarrolladores de Twitter está la documentación. Viene siempre el método de Twitter que hay que llamar, que suele ser una URI. Al final, siempre la extensión es el formato en el que queremos. Si es .xml, si es .json, es .json. El método por el que lo vamos a hacer, si es .xml o .xml, en este caso, la URI es .xml, y el método es .xml, y luego los parámetros que requiera. Que algunos métodos requieren más parámetros, otros menos, algunos ni siquiera requieren parámetros. Y este, en este caso, requiere solamente el texto del tweet, que es el que acabamos de seleccionar. Luego hacemos el pedido HTTP, o sea, el request HTTP, y eso ya nos va a devolver una respuesta HTTP. En este caso, como es en framework, nos devuelve un HTTP response, que ya es mucho más fácil de tratar a la hora de saber si ha habido un error HTTP o no. Pero en realidad, por ejemplo, esta función lo que nos dice es si no ha habido error, o sea, si ha sido una respuesta con el código 200. Si hubiera sido un 400 o un 500 o algo así, ya hubiera pasado a la otra condición. En este caso, escribimos un log diciendo que está todo ok, que se ha enviado el tweet, y le ponemos el tweet. Y en caso contrario, es que ha habido un error, y puede ser que venga información del error en la respuesta de HTTP, y podemos parciar, o sea, interpretar esa respuesta. Por eso hacemos esta llamada a JSON decode, que lo que hacemos es, al body de la respuesta de HTTP, lo decodificamos. Y eso lo convertiría en un array, y ese array debe venir, si viene una celda que es error, ahí va a venir la información del error. Por último, todo lo ponemos dentro de un try-catch, porque puede pasar que haya un error de TCP, cualquier error de conexión, y eso levantaría, el same framework levantaría una excepción, y aquí lo tratamos, para poder enterrarnos de que falló en ese momento. Como decía, esto es una aplicación web, lo podemos hacer por URL, pero como que es un boot, en realidad, lo suyo es que lo hagamos desde un Chrome, lo pongamos a ejecutarse cada cierto tiempo. En este caso, como que esto es un Windows, tengo yo instalado SAMP, que SAMP, si conocéis, es un paquete ya que viene con Linux, perdón, con Apache y MySQL, y yo voy a llamar ahora a PHP, al ejecutable de PHP, con la URL de mi script. O sea, ponemos, estoy en la carpeta de PHP, php.exe, autotweet, y autotweet. Al llamar a este script, está autenticado como esta cuenta, esta es la cuenta como la que estamos autenticados, automáticamente enviará un tweet. Así todo va bien. Ha enviado un tweet, y ha sido el número 2. Y aquí en esta cuenta, pues ya debería aparecer refleado. Ahí está, hace 20 segundos, el tweet enviado. Ya lo que quedaría es coger esta URL y ponérsela a un Chrome y que se ejecute que da cierto tiempo. Por ejemplo, si intentamos enviar el tweet, recordar que Twitter evita que se haya enviado un tweet, el mismo tweet, en un periodo muy corto de tiempo que se ha enviado. O sea, si por casualidad tocara, yo intento enviarlo ahora, y tocara el mismo tweet, Twitter lo va a evitar. Para evitar contenido duplicado en el timeline. Por tanto, recomiendo que si vais a usar un Chrome como este, lo pongáis por lo menos de dos minutos, no de segundos, porque si da la casualidad que toque el mismo tweet, podría incluso hasta penalizarlo por estar enviando contenido duplicado. Aquí, por ejemplo, ha habido un error, que de casualidad se me ha dado la oportunidad de que haya un error, yo no lo he forzado, y dice, rip time out after 20 segundos. Eso ha sido, evidentemente, un fallo en la red, y como lo había tratado, pues ya me sale el error de que, y lo podemos controlar luego en el log, si ha habido un error con el Chrome. Hasta aquí el Chrome este, que es muy, el boot este, que es muy simple. Como no sé luego al final si nos va a dar tiempo, preferiría debatir si hay alguna duda sobre esto, porque ya lo otro que vamos a ver es un poco más complejo, y cualquier duda que aclaremos aquí, ya va a servir de base para el siguiente. Si lo tienes puesto en un Chrome, se ejecutaría cada vez que le toque nuevamente. Ese tuit no se tutería. Yo lo que decía es que hay que tener cuidado de enviarlo muy seguido, porque puede pasar que si toque el mismo, y eso pasa reiteradamente, Twitter se puede penalizar por enviar contenido duplicado. ¿Se pueden enviar cuenta por hora? Autenticado como outs, ya se puede enviar 175, un poquillo más, cada hora. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Se pueden enviar, creo, en el día también hay un límite, que ahora no lo recuerdo, lo tienes tú por ahí. En el día también hay un límite de tweets, que se pueden enviar 3.000 al día. Eso habría que tenerse en cuenta, sino aparte de perder recursos, también podrías caer penalizado. ¿Alguna otra duda o pregunta? Pues pasamos entonces al siguiente ejemplo. Que antes de entrar en materia de lo que es el código, pues habría que hacer una introducción, aunque Javi lo mencionó en la conferencia de él, habría que hacer una introducción a lo que es lápiz de streaming. Lápiz de streaming está diseñada para hacer monitorización de Twitter, ya sea a nivel de una palabra clave, de un hashtag, o a nivel de seguir un conjunto de usuarios, seguir todos los enlaces, ese tipo de cosas, pero es abriendo una conexión con Twitter y es Twitter quien nos envía a él, a nosotros, por una manguera, toda la información que hay disponible sobre ese filtro que hemos puesto. Que a diferencia de la API de búsqueda, que es la que se solía usar antes de existir esta, con la API de búsqueda eres tú quien le pide a Twitter cada X tiempo, le dices, dame todo lo que se está hablando sobre Campus Party, y te devuelve un pedido, tendrías que esperar X segundos, porque esa consulta se cachea según Twitter durante 10 segundos, o sea que no tiene sentido hacerla recteadada cada un segundo, tendrías que esperar ese tiempo y te devuelve otra vez esa otra consulta. Eso tiene un montón de limitaciones, porque la API de búsqueda está pensada para devolver resultados relevantes, o sea que se podrían perder tweets que por su criterio de calidad no entrarían, y además en esos 10 segundos, si es una palabra con mucho tráfico, por ejemplo, Follow Friday, que es una que gestionamos nosotros en nuestro proyecto, pues perderíamos un montón de tweets que nos pasó con nuestro proyecto al principio, porque estábamos usando la API de búsqueda antes de existir esta. Entonces, es una conexión que abrimos directamente con un soccer, esa conexión hay que mantenerla permanentemente, o sea, se abre una vez y ya no se cierra en toda la vida de la aplicación, y por ahí Twitter nos va enviando toda la información. Si se pierde la conexión, es el tweet que estamos enviando en dependencia, por supuesto, del volumen de tráfico que tenga esa búsqueda que estamos haciendo. Como decía, se puede crear solamente una conexión por IP por usuario, y cualquier intento excesivo de conexión, por las razones que sea, puede Twitter banearlo, e incluso ponerlo en una lista negra al IP que está haciendo esto. Como requerimiento, el servidor tiene que enviar el cuerpo de la respuesta tiene que enviarlo incrementalmente. Todos los servidores no permiten esto. Las últimas versiones de Apache sí, porque las versiones anteriores lo que hacen es que envían la respuesta del cuerpo de la conexión, o sea, la respuesta del cuerpo de la respuesta al final de la conexión, y esto no nos serviría, porque estamos abriendo una conexión y necesitamos que incrementalmente nos vayan enviando tweets que vamos a ir nosotros leyendo. Por tanto, la conexión se puede cerrar, y hay varias causas, reiterados intentos de login, por ejemplo, si nos equivocamos en la configuración y ponemos la contraseña erróneamente, esos reintentos de login pueden causar que nos baneen nuestra IP, por eso hay que tener mucho cuidado. Cualquier reinicio de los servidores de Twitter, o un cliente, por ejemplo, demasiado lento. Si tenemos, eso lo voy a explicar ahora más adelante, hay que hacer, el sistema que va a recolectar estos tweets hay que hacerlo lo más simple posible y que esos tweets los guarden en un soporte lo más rápido posible, por ejemplo, en disco duro en vez de una base de datos, y luego otro sistema sea el que se cargue ya de procesarlo, para que no haya un retardo a la hora del procesamiento, porque Twitter nos podría penalizar si mantenemos abierta la conexión mucho tiempo sin darle una respuesta. Y luego, por supuesto, cualquier mantenimiento, fallos que estamos acostumbrados a ver en Twitter, que son bastante comuns, pues podría causar que nos cierren una conexión. Y ante este cierre de la conexión, tenemos que intentar recuperarnos lo antes posible, pero siguiendo una serie de pautas que nos da Twitter para evitar ser baneados. Por eso es que hablamos de recuperación ante errores. Si hay una desconexión, hay que intentar reconectarse inmediatamente, pero si vuelve a fallar, ya hay que seguir una estrategia de reconexión, pero progresiva. Por ejemplo, si el error es de TCPIP, hay que intentar a los 250 milisegundos y luego ir incrementando ese tiempo de reintento hasta un máximo de 6 segundos donde ya no deberíamos ya emitir una alerta de algún tipo para ponernos en contacto con Twitter si estamos baneados o revisar nuestro proceso. Y lo mismo si es un error, por ejemplo, un error 400, cualquier error de ese tipo, tenemos que hacer los reintentos con un incremento exponencial. Eso es en cuanto a la teoría de cómo funciona. Lo explico más bien por cultura porque luego tenemos librerías, tenemos bibliotecas de clases ya en cada uno de los lenguajes que nos ayudan a hacer todo esto y prácticamente no necesitaríamos preocuparnos por cómo funciona internamente, pero es bueno saberlo para estar preparados. La respuesta que nos envían es viene en formato JSON o en formato XML. Recomienda a Twitter JSON porque es mucho más liviano y además porque es mucho más tratable a la hora de hacerlo por línea porque viene un tweet por línea. Voy a mostrar un ejemplo de cómo viene. En este archivo vamos a guardar los tweets que van llegando y este es un ejemplo de los paquetes que se van generando. Como veis es un tweet en formato JSON viene uno por línea. ¿Vale? El formato de un tweet lo explicó Javi ayer, no voy a entrar en él porque creo que no nos va a dar tiempo, pero el formato de un tweet viene todos los datos del tweet, el texto, las fechas en que fue enviado, si es una respuesta, si es un retweet y luego viene toda la información del usuario que hace el tweet. En eso nos basaremos, en la información del usuario que hace el tweet, nos basaremos para decidir si le vamos a seguir o no. ¿Vale? Ah, también hay que considerar por ejemplo si lo que estamos implementando es un cliente como tweetdeck, como tweetdeck, tenemos que tener en cuenta que también nos envían notificaciones de tweets eliminados. Si se elimina un tweet, si el usuario elimina un tweet, Lapid Streaming automáticamente nos envía en el mismo streaming una notificación de que ese tweet ha sido eliminado y éticamente el cliente debería eliminarlo también si está mostrando en la pantalla eliminarlo según los términos y condiciones de tweets. Perdón. Como comentó Javier ayer, Lapid Streaming tiene unos niveles de acceso que están basados en subconjuntos de lo que es el volumen de tweets total que se generan. estos niveles de acceso hay uno que es el estándar está definido con una terminología basada en tipos de mangueras Firehose que quiere decir manguera de bombero cañón de bombero que es el acceso que tiene Google que tiene Bing que tiene Yahoo es el 100% de los tweets o sea si entramos por ese método estamos accediendo a todos los tweets que se generan en el mundo en cada segundo o sea sin perder ni uno que es lo que hace Google que ahora integró si haces una búsqueda te muestra todos los últimos tweets con los mismos Bing y Yahoo luego está Garden House que es manguera de jardín que es una manguera mucho más más limitada y tiene acceso a un 5% de los tweets esto es un acceso privilegiado para tenerlo hay que reinar un formulario en Twitter y ahora mismo después del mundial está cerrado hasta nuevo aviso no le van a dar a nadie por ahora a no ser que sea ya acuerdos de estos ya a nivel de transportas que suelen hacer ellos y luego está Spreaser que es aspersor que es como el aspersor de estos de jardín que es el 1% que esto cualquiera lo podría utilizar y tendríamos acceso a un 1% de todos los tweets que se generan luego está Apide al igual que la 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 de búsqueda tiene una serie de métodos por ejemplo el método el método sampling es para como en inglés requiere que es como una muestra es para una muestra de tweets que en dependencia del rol que tengamos va a ser el porciento que hablamos anterior si estamos en el rol en Gardenhost va a ser el 5% de todos los tweets llamando el método sampling vamos a estar accediendo a un 5% de todos los tweets por esa manguera si fuéramos Google o Bing o algún otro que haya llegado a ese tipo de acceso tendríamos Firehose y los tendríamos todos luego también hay otro tipo de métodos por ejemplo enlaces que usarían aplicaciones como Bat Tweaks Twinmeme o Topsy que se dedican a hacer monitorización de enlaces usan este tipo de API que tienen acceso a todos los enlaces que se comparten es también un acceso privilegiado al que habría que rellenar un formulario y esperar a ver si tu te consideras que te lo debe dar lo mismo con los retuits y luego los filtros que es el que vamos a utilizar nosotros hoy que es para filtrar este conjunto que tenemos nosotros y estamos hablando de que es el Spritz que es el 1% pues de ese conjunto queremos filtrar podemos filtrar con el método track sería filtrar una serie de palabras o con el método con el parámetro location podemos filtrar una serie de localizaciones que estarían dadas por cuadrículas de coordenadas latitud y longitud por ejemplo si queremos España pues habría que intentar una cuadrícula donde cayera España y también se puede mandar un array de cuadrículas donde pondríamos una serie de cuadrículas para lograr la forma de España pero también tiene sus limitaciones en dependencia del rol que os invito que ya lo leáis según las necesidades que tenga vuestro proyecto y luego follow es si queremos hacer un seguimiento intensivo de un conjunto de usuarios o sea en vez de seguir una palabra yo quiero todos los tweets que envíen un conjunto de usuarios por ejemplo el rolgardenhost te permite seguir a 400.000 usuarios o sea si usas este método podrías ver todo lo que está hablando esos 400.000 usuarios perdón que por ejemplo en España yo creo que no llega a 400.000 usuarios y sería suficiente para controlar todo lo que se habla en España como comentaba la arquitectura de procesamiento de lápiz de streaming debe ser una arquitectura desacoplada para evitar que Twitter nos banee nuestra IP por un retardo del cliente o sea estamos recolectando tweets y no podemos en ese momento ponernos a hacer nuestra lógica de procesamiento de nuestro sistema no podemos por ejemplo en el caso de Follow Friday que es nuestra aplicación que es un ranking que utilizamos esta arquitectura estamos recolectando todas las personas que mencionan el hashtag Follow Friday en ese momento no podemos ponernos a parciar el tweet ver quiénes son las menciones buscar en la base de datos quién es el usuario contar el voto porque sería lento y nos puede perniciar el tweet eso hay que almacenarlo en una cola que en otro caso es una cola similar a la que vamos a hacer aquí con una carpeta donde están almacenándose unos paquetes de tweets en formato texto luego tenemos otro subsistema que sería otro proceso otro cron que está procesando esa cola y está almacenándola en una base de datos que también se recomienda pues que sea un desacoplado del tema de la interfaz para que también vaya la interfaz por su lado y no sienta el procesamiento en el caso por ejemplo de Follow Friday lo que hacemos es que contamos todo eso en esta parte contamos esos tweets vemos todas las menciones vemos al usuario si existe le contamos el voto y lo insertamos en la base de datos y luego la interfaz ya se encarga de procesar de todas estas cosas que hemos metido en la base de datos acerca de los tweets pues ya mostrarlo de la forma que tengamos pensado en nuestro caso en el ejemplo de Autofollow de este pequeño good que vamos a hacer como no tiene interfaz sería esta parte de esta parte del sistema vamos a tener un recolector que colectará esos tweets y vamos a tener un procesador que analizará los tweets o sea al usuario que hace el tweet y veremos siguiendo una serie de filtros si por nuestro criterio debemos seguir o no a ese usuario vale entramos en materia de lo que es el boot Autofollow que vamos a hacer como el nombre lo indica es un aunque yo me dedico a programar ya los community managers y cosas pues ya deciden como usar este tipo de herramientas me imagino que esté mal visto o ya veréis como lo usáis es un boot que seguiría automáticamente a una serie de usuarios que mencione los términos que digamos en la configuración pero tendríamos una serie de filtros de calidad donde diríamos por ejemplo lo veremos ahora más adelante todos los filtros que podemos hacer utilizaremos same framework también utilizaremos una clase que se llama feature host fíjense que es en realidad feature host se escribe con F pero aquí lo han puesto con PH porque es una clase de PHP y es típica nombre de PHP que suelen inventar esta es la dirección por si la queréis descargar es muy estable es la que utilizamos actualmente en followfriday.com y la persona que la ha hecho la mantiene muy bien y ya os digo es recomendable luego también utilizaremos autenticación o out para hacer el follow porque es necesaria utilizaremos el método friendship create que también lo mostró Javi ayer desde la consola en este caso lo haremos desde PHP es muy similar a lo que hicimos para enviar un status pero en este caso cambiando el método y utilizaremos del API de streaming el método status filter para hacer el seguimiento de la serie de hashtag lo que sería configurable en el script el número de followers o sea un intervalo de followers que queremos seguir si por ejemplo si estoy interesado en seguir usuarios que tengan más de 100 followers y no más de yo que sé de 100.000 porque ya más de 100.000 son gurús y no me interesa seguirlo el número de followers igual pues lo que digamos el número de tweets para por ejemplo quiero seguir sobre todo para el mínimo es importante quiero seguir a gente que tenga más de 100 tweets tal vez usuarios que tengan menos de 100 tweets no son activos y no me interesa el número de listas o sea el número de listas que aparece también es un criterio de calidad las personas que aparecen en muchas listas normalmente son personas muy activas y que otros han tomado el trabajo de clasificarla pues también podemos poner un filtro que tenga más de una lista por ejemplo y que no tenga más de 500 listas porque ya va a ser un gurú también y no me interesa seguirlo cosas así el ratio de follower following que esto está basado en la relación que hay entre follower following ahí podemos detectar spammer o gurú una persona que sigue por ejemplo el estilo yo no sé Lady Gaga que sigue a 5 millones de usuarios perdón le siguen 5 millones de usuarios y no sigue a nadie tal vez si no me interesa su contenido no me interesa seguirla porque sé que no sigue a nadie no vamos a tener una relación y lo contrario una persona que sigue a que le siguen en 300 pero sigue a 2000 pues tal vez está haciendo un tipo de técnicas que no son las adecuadas porque es spammer o algo así luego podemos controlar si tiene avatar que también es una característica de si una persona mantiene bien su cuenta si le ha puesto un avatar si tiene si tiene una biografía si tiene localización si tiene un URL y podemos filtrar por el idioma el idioma de sus tweets ¿vale? pues pasamos ya al código esta es como veis tenemos tenemos este archivo que va a ser el recolector va a ser el proceso que vamos a poner a recolectar tweets tendremos al igual que el anterior tendremos un archivo de configuración donde vamos a poner los parámetros de autenticación y donde vamos a poner los filtros de los que hablamos y luego tendremos el procesador que es más bien quien lleva la lógica del script una carpeta lib donde tenemos una serie de clases que ya ahora explicaré y la carpeta cola que aquí yo por ejemplo ya había ejecutado el script hace un ratillo y tenemos ya una serie de paquetes que ya se han recolectado sobre las palabras que vamos a monetizar vamos a abrir el archivo de configuración muy similar al anterior definimos los caminos para que funcione Zen Framework definimos la autenticación OAuth el usuario bajo el cual vamos a seguir el cual va a ser los seguimientos y luego para el caso del API de streaming si permite todavía autenticación básica y es mucho menos complejo por tanto lo voy a hacer así pero en su documentación está escrito que no que no dudemos que en un futuro también sea obligatorio hacerla por OAuth mientras la podemos hacer así definimos la carpeta donde va a estar la cola o sea donde se van a ir acumulando los tweets y un intervalo de rotación esto que es como veis son paquetes los que se van almacenando son archivos y cada archivo tiene un conjunto de tweets estos archivos cada archivo equivale a un minuto porque yo he puesto el intervalo de rotación cada dos minutos podemos hacerlo el tiempo que querramos en dependencia de la velocidad que deba tener la aplicación si queremos hacer una aplicación en tiempo real que muestre información en tiempo real tal vez nos interese ponerlo cada 30 segundos para que la respuesta sea mayor si es una aplicación por ejemplo de monitorización o para dar respuesta a largo plazo es recomendable ponerlo por ejemplo cada 15 minutos cada 20 minutos y generará un paquete grande de tweets cada 20 minutos que irá que iremos procesando entonces habíamos dicho la usuaria y contraseña de twitter que va a ejecutar el streaming la carpeta de la cola y el intervalo de rotación y luego los filtros esto es un script como decía que hemos hecho muy rápido que esto es un ejemplo pero se pueden hacer muchas más cosas y cosas con mucho más sentido y más inteligente hemos puesto estos parámetros pero luego vosotros podéis descargar el código y hacer un script que sea mucho más rico en cuanto a los criterios de selección del usuario a seguir tenemos por aquí la máxima cantidad de followers al seguir yo he puesto unos datos ahí propuestos tampoco es que sea basado en mi experiencia ni nada simplemente lo que se me ha ocurrido a la hora de de probar el script vamos a seguir a los usuarios que tengan más de 100 followers que no tengan más de 100.000 perdón lo he puesto al revés que no tengan más de 1.000 que tengan un máximo de 5.000 followers y un mínimo de 100 que el ratio sea de 1.5 que este ratio como está dado en followers sobre following por ejemplo que valdría a un usuario tipo de usuarios que tienen 1.000 followers y 700 followers eso es como máximo o sea lo mínimo sería el usuario que está más cerca a la relación follower-following por ejemplo un usuario que tenga 5.000 followers y más following está 8.000 todavía en este caso lo consideramos que mi criterio calidad lo podría seguir ¿vale? la cantidad de tweets que tenga máximo o sea mínimo 100 y si ponemos aquí 0 o falso ese criterio no lo vamos a tener en cuenta ¿vale? lo mismo con las listas que tenga como mínimo una lista y como máximo falso que quiere decir que no lo tendremos en cuenta si queremos tener en cuenta un máximo pondríamos un número aquí ponemos verdadero o falso si queremos poner si queremos poner tener en cuenta el avatar si tiene avatar o no si tiene biografía o no si tiene url si tiene el campo de localización y luego si tiene el idioma que queremos si ponemos falso sería para todos los idiomas y si especificamos un idioma en particular pues seleccionaría solamente los tweets de ese idioma eso por ahí y luego pasaríamos ya a lo que es el colector que como decía el colector es muy simple porque estamos utilizando esta clase que es spirit host que ya lo tiene todo implementado aunque os haya explicado ya un poco los criterios que sigue Twitter para esto esta clase ya lo implementa todo y prácticamente no tenemos que preocuparnos con lo que pasa internamente simplemente llamar a esta clase colector pasarle el usuario de Twitter usuario y contraseña la carpeta de la cola donde se va a almacenar y el intervalo de rotación y luego en dependencia de lo que vayamos a hacer si lo que vamos a seguir es un conjunto de palabras clave si lo que vamos a hacer es un conjunto de palabras clave ponemos un array o sea el método setTrack y ponemos un array con todas las palabras clave que vamos a seguir podemos seguir si no me equivoco no me voy a equivocar no me he fijado pero podemos seguir un conjunto limitado limitado de palabras no todas las que querramos que esto lo hacen para evitar que tengamos acceso a demasiados tweets luego podemos simultáneamente también si queremos si habilitamos esta opción restringirlo a una zona geográfica basada como decía en una coordenada por ejemplo si habilitamos esto estaríamos controlando todos los tweets que se emiten desde San Francisco y de Nueva York y también podremos restringirlo a un conjunto de usuarios determinados pasando el ID del usuario un array del ID del usuario por ejemplo si queremos restringirlo a todos los usuarios que sabemos que están registrados aquí en la campus pues pondríamos ahí el listado de todos los ID y solamente controlaríamos esos ID y sería tal vez una búsqueda más rica porque ya no entrarían spammer que están utilizando los hashtags que tal vez estén fuera de la campus ¿vale? y por último llamamos al colector con zoom y esto es la magia o sea ya esto se encarga de procesarlo todo y no tenemos que preocuparnos ya por nada más esto se va a encargar de rellenar esta carpeta de tweets que vamos recolectando vamos a probarlo sería similar a lo que hicimos anterior con el otro con el otro script llamamos a PHP con el colector como decía el colector si hay que tener garantizado que está ejecutándose permanentemente si ya es un proyecto serio debería estar en un servidor que sea estable porque por todos estos problemas que hablé de reconexión incluso tener un otro script de monitorización que esté pendiente de si está ejecutándose ese proceso para en caso de que se caiga pues volverlo a ejecutar porque estaríamos perdiendo tweets ¿vale? lo ejecutamos ya como veis se está conectando estos son los parámetros que le pasamos y ya comienza ya a lo que es la recolección te va diciendo por los logs te va diciendo el archivo que está donde está volcando los tweets y si hay algún error también te lo comentaría ¿vale? lo dejamos ejecutando un rato y sigo yo explicando la otra parte del sistema aquí se van a ir generando luego vendría el procesador o sea donde vamos a procesar estos tweets que utilizaríamos también el config y esta clase el procesor que he escrito yo y ahora explicaré que es donde en realidad está la lógica aquí simplemente llamamos a esta clase le pasamos todas las configuraciones o sea la configuración de OAUD el token de los tokens de OAUD la carpeta donde vamos a guardar el intervalo de rotación y el archivo el array de configuraciones con el que vamos a tener los criterios de selección y luego llamamos a processor process ¿vale? y aquí en lib tenemos estas clases tanto collector como firehose son ya las probé ya venían escritas es la que probé esto el firehose la clase no tenemos que preocuparnos simplemente reutilizarla leer la documentación y utilizarla y processor si la he escrito yo y os comento como va ¿vale? el constructor de la clase donde inicializamos todos estos datos y entre ellos inicializamos la autenticación de Twitter o sea creamos un cliente de Twitter similar a como hicimos con el otro script el usuario o sea los tokens de autenticación y lo guardamos en el objeto disk para que esté global en la clase y el método process que viene siendo ya lo que lo que ejecuta lo que procesa ya los tweets definimos una serie una variable que vamos a controlar en el último chequeo para ir mostrando en los logs el tiempo que va tomando que va tardando cada procesamiento el patrón de archivos que como veis el patrón de archivos es este texto la fecha en que se hizo y luego un número o sea la fecha en que se hizo y el tiempo y esto lo ponemos para hacer una búsqueda en esa carpeta y coger todo el archivo con ese patrón ¿vale? el tiempo de rotación y la carpeta donde se va a guardar esta cola haremos entonces un ciclo infinito este cron también se ejecutaría infinitamente un cron o un proceso ejecutando el proceso infinitamente y estaría controlando la carpeta esta de la cola con el patrón que le pasamos eso me devolvería un listado de todos los archivos que encuentra ¿vale? aquí en el log pondríamos cuántos archivos encontramos y si hay archivos que es esta línea vamos a iterar en esa lista de archivos y la vamos a procesar y este es otro método que veremos ahora como que ya no se procesa donde decimos procesa el archivo de la cola y en caso que vaya todo correcto decimos se ha hecho en tanto tiempo que esto nos serviría por ejemplo a nosotros en Follow Friday nos sirve mucho para ver cómo va el procesamiento en algunas horas ya vemos que el procesamiento por ejemplo los viernes a partir de las 6 de la tarde solemos procesar 80 tweets por segundo y esto nos sirve para ir controlando cómo va el procesamiento y cómo va el servidor y si tenemos que tomar alguna decisión a la hora de ampliar recursos luego sigue iterando y en caso de que termine de iterar y no haya más archivos como le hemos puesto rotación por ejemplo cada un minuto esta sesión del código esperaría a que se cumpla el minuto para volver a consultar otro archivo ¿vale? y este sería el método que procesa el tweet como veis lo que nos pasa es el camino de un archivo o sea la dirección de un archivo abrimos ese archivo en modo lectura lo abrimos en modo lectura y controlamos que no esté abierto en otro proceso esto es para evitar que por error hayamos ejecutado otro proceso que esté haciendo lo mismo y perdamos o metamos información redundante o perdamos archivo si diera error esta línea es que está bloqueado o que algo fue mal y deberíamos hacerlo notar y entonces como está desbloqueado lo bloqueamos nosotros para que nadie trabaje con ese archivo ¿vale? comenzamos a leer el archivo como decía el archivo viene una línea en cada tweet viene o sea en cada línea viene un tweet vamos a ir leyendo línea a línea e ir procesando cada tweet aquí os pongo un comentario que ojo que aquí es donde va la lógica de tu programa o sea si vais a reutilizar esto para otra cosa sería más o menos aunque luego pues esto lo he hecho muy rápido no está algunas cosas no están ni bien orientados esto ni nada pero aquí sería donde va la parte de tu programa que te interesa o sea en nuestro caso en Follow Friday por ejemplo la parte donde contamos los tweets y contamos las recomendaciones y en este caso donde vemos al usuario si es adecuado para seguir llamamos al método json decoder que va a interpretar o sea decodificar ese tweet que viene en formato json ¿vale? y lo tendemos en la variable data inicializamos una variable aquí follow que es con la que marcaremos si ese usuario merece ser seguido o no y comenzaremos a chequear si el usuario merece ser seguido con todos los filtros esto es un chequeo que hacemos para ver si viene el dato del usuario no nos daría tiempo lo suyo sería que viéramos que tuviéramos el formato de un tweet para que veáis todos los campos de un tweet pero bueno yo creo que con esto podemos ir podemos ir haciéndolo el campo el objeto usuario tiene un campo que es screen name y chequeamos que eso exista porque si no existe es que viene corrupto el tweet y no deberíamos procesar ese tweet en esta aquí entonces vamos chequeando cada uno de los filtros o sea si el filtro no es falso o sea si follower mean no es falso hacemos un ant con ya con el follow y hacemos la comparación esta es la cantidad de followers que tiene el usuario y este es el filtro que tenemos puesto si no se cumple ya sería falso y ya a partir de ahí todo lo demás va a ser falso y no va a seguir el usuario lo mismo haríamos con followers máximo con followers mínimo con following con el ratio que como veis el ratio es dividir followers entre following el campo following es friend con lo tienen como amigos lo mismo con ratio mean lo mismo con los tweets que en los tweets el campo es status is count lo mismo para el máximo y el mínimo las listas que comentaba ayer en twitter a los que me sigáis que había descubierto que una cosa que no estaba documentada y es el campo este el listed count por lo menos hasta el día de ayer no estaba documentado y haciendo las pruebas para este ejemplo descubrí que estaba apareciendo el API y antes de esto para saber la cantidad de listas a las que pertenecía un usuario vía API había que usar los métodos de la lista contar todas las contar todas las listas donde aparecía y era una llamada más o incluso más si el usuario pertenecía a más de 100 listas porque había sido paginado ahora ya no lo han resumido y es una buena cosa todavía no lo han documentado no sé si será que lo están probando y no lo han ni comentado oficialmente pero bueno si lo mantuvieran de esta forma podemos también hacer un filtrado por ese criterio que me parece que es un criterio que da o sea si un usuario está en muchas listas es un criterio que te dice que participa y que la gente lo recomienda luego si tiene avatar o no no existe un campo en la API de Twitter para decirte si el usuario tiene un avatar si ha puesto un avatar o no al menos que yo sepa si alguien lo conoce que me lo diga y lo que podemos hacer es que conocemos cuál es el nombre del archivo por defecto que pone Twitter cuando el típico del pajarito este con el fondo con el fondo de colores y blanco tiene esta forma tiene esta forma de Foul Profile un número normal.png y lo que hacemos es una expresión regular y si cumple eso es que ese usuario no ha puesto un avatar personalizado y si lo tenemos puesto en el criterio pues no lo seguimos luego lo mismo con la biografía que es el campo descripción con la localización con la URL y con el idioma chequeamos que el idioma del usuario sea el mismo que el idioma del filtro tener en cuenta que solamente hay 7 idiomas por ahora en Twitter o sea no podemos poner por ejemplo portugués o no sé a ver que otro idioma no está portugués que no está no sé por ejemplo portugués no lo podemos poner porque no está soportado en Twitter tendría que ser o alemán o francés o español o inglés o italiano y se me queda alguno pero alguno de esos y luego ya con todas las consultas con todos los criterios estos aplicados ya tenemos la decisión de si lo seguimos o no y en caso de que decidamos seguirlo es muy parecido a lo que hemos hecho con el boot anterior como que este escribe es iterativo reiniciamos todos los parámetros porque si le quedó perdido algún parámetro de la llamada anterior como lo va a estar es iterativo ponemos la URI o sea el método que es framecheap create punto json el método es post y el parámetro que requiere puede pasarse o el ID de usuario si lo conoces o el ID de o el o el screen name ahí como como venga mejor y luego ya hacemos la llamada HTTP que en response tendremos la respuesta y similar a la script anterior si ha sido satisfactorio decimos que hemos seguido a su usuario en el log si ha sido erróneo parseamos la respuesta y vemos cual es el error que hemos tenido lo mismo todo eso dentro de un try catch y aquí con más razón porque esto es un ciclo infinito para que si falla algo simplemente falle ese tweet y no afecte a todo el resto de procesamientos vaya al siguiente y no haya problema y aquí ponemos un slip de 30 segundos que yo recomendaría incluso poner más por todos los y lo dejo aquí comentado por todos los límites que tiene Twitter tanto por el límite de 150 acciones por hora que en este caso son follows y por el límite de 1000 follows al día o sea no puedes hacer 1000 follows al día si ya haces 1000 follows al día puede ser penalizado y además vamos que no te deja y no puedes superar el total de 2000 follows o sea en total cuando superas los 2000 follows ya Twitter en dependencia del ratio de followers decide si tú puedes seguir a 2001 personas esto lo hacen para evitar scripts precisamente como estos donde usuarios automáticamente sigan en más a 2000 personas en cuestión de un día con ansia de que el usuario le devuelva el follow como digo esto lo hago lo usáis bajo vuestra responsabilidad cada uno sabe si es correcto no usarlo yo lo que lo doy para que modifiquéis el código y si os interesa y esto sería todo cerramos el archivo y cuando hemos terminado con el archivo decimos que hemos procesado tantos tweets del archivo tal y lo eliminamos para que ya no esté en la cola y pasaría al siguiente y así sería un ciclo infinito vamos a detener en teoría deberían estar ejecutándose los dos procesos a la vez el colector procesando por un lado y el procesador por el otro lado procesando lo que va recolectando el colector en este caso como que es un ejemplo y hay suficiente que no vamos a tener tiempo de procesar voy a detener el colector porque aquí como veis ya hay muchos más que ha recolectado ahora mientras estábamos hablando uno por cada minuto y vamos a echar a andar el proceso el proceso y ahí comienza a procesar encontró un archivo y ya comienza a aplicarle la lógica ya ha seguido a estrategia magas porque supuestamente cumple los criterios vamos a ver si es verdad como veis este usuario tiene avatar está en listas lo de los followers en realidad lo está haciendo mal porque me acabo de dar cuenta que lo he hecho he hecho el cambio en el config copia que estaba mal configurado estaba puesto al revés y lo he cambiado aquí pero claro el script lo está haciendo con el otro config y no lo ha hecho por eso ya me lo estaba imaginando que lo iba a hacer mal pero lo demás si tiene tiene localización tiene web vale vamos a ver si ha hecho alguien más y ahí ha seguido a Pati Gallardo que lo habrá mencionado consultora Gallardo y así a todo a todo el que vaya el que vaya mencionando y cumpla los criterios que está establecido en el en el script creo que ya estamos en tiempo os dejo al final de la presentación una serie de recursos de desarrollo Twitter tanto la dirección del centro de desarrollo la dirección del estado de Twitter donde podéis ver cada una de las APIs si está funcionando correctamente o no si hubierais entrado durante el mundial hubierais visto que muchas a veces estaban marcadas como que no funcionaba el grupo de desarrolladores que es muy recomendable porque se encuentran la respuesta a muchas cuestiones que no están publicadas oficialmente por Twitter el grupo de anuncios oficiales del API que también es recomendable si está interesado en este tema seguirlo porque se enteran incluso antes que Matchable o Text Chrome de muchas cosas porque lo anuncian primero a nivel de API y luego 4 o 5 días después es que Matchable o Text Chrome se dan cuenta que ya existe un cliente de su URL con autenticación o AUT para hacer pruebas y páginas de bibliotecas y tutoriales y el blog de ingenieros esto es todo la presentación está en eventofuera.com está en HTTP barra ahí está tanto las presentaciones mía y de Javier Burón como los códigos que hemos probado de aquí creo que no queda tiempo pero si tenéis alguna alguna duda o pregunta estaré yo por aquí también y si queréis decir algo ahora pues también creo que tenemos algo un par de minutos gracias gracias bueno en internet con esas herramientas con esos molestos, con esos spams que luego los practicamos entonces, además de esto pensar algo que si nada, algo que realmente pueda ser útil para la gente realmente perderán tiempo haciendo esto y perderán mucho pero luego la gente no nos va a salir y además de esto si, acá tiene mucha experiencia en el tema porque tiene esta aplicación que es botifes.com es así botifes.com que es una herramienta para sin conocimiento de programación puede hacer este tipo de robot de twitter y os la recomiendo Bueno, bueno, yo quería comentar que muchas gracias porque yo tengo contado con un sistema que coge el RSS que se hace twitter lo pasa por una tubería de Yahoo filtra y corta un bot que se usa en un poquito valente si tú le envías algo y yo directamente corta tu usuario porque tu idea de manera más o menos a la misma pero vamos tú verías de Yahoo y SARS-Coender eso es arcaico pero vamos poder hacer algo de esto que va a ser útil y que nos spams la ha hecho con idea de molestar otra cosa es que algo de aquí no hago para molestar ¿no? 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 lo que piensa es en buscar el táctil la interés porque el diálogo y que algo toma la gente y eso es porque no lo teníamos y no lo deberíamos para él ya estoy bueno pues muchas gracias si queréis el primer debate pues ya tú vamos a seguir teniendo sofás de internet gracias gracias gracias